Cosa de la Olímpica Mi nombre es Samuel Miguel Morales, descendiente de la dinastía Morales Miguel Morales, Calén Morales, mi papá, ya fallecido pero dejó un legado Que yo tengo una herida muy honda que me duele Que yo tengo una herida muy honda que me mata Que yo tengo una herida muy honda que me duele Y si te me dedico para todos los males Pero porque no creaste uno Puedo curar un mal de amores En tanto tiempo buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y veo mi vida que no es una locura Que como te quiero me he querido jamás